Está haciendo un proceso digital en todo el procesamiento legislativo que requiere una norma para ser tratada, es decir, desde la comisión y el tratamiento en el pleno. Se ha hecho así en la comisión, sin embargo, para poder hacerlo de esta manera en el pleno, necesitamos hacer algunos ajustes todavía al sistema y por lo tanto estamos pidiendo su aplazamiento para el día de mañana para que podamos efectivamente cumplir. El pleno de la Cámara de Diputados ha tenido previsto debatir el proyecto de la ciudadanía digital este martes que plantea por lo menos cuatro acciones que podrán realizar los ciudadanos digitales una vez que obtengan su credencial, el inicio y la gestión de trámites, acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos, formar parte de los espacios de participación y control social y acceder a información que brinde el Estado. Es un proyecto de ley que lo que tiene como espíritu es facilitarle la vida en términos de los trámites y las consultas que tengan los ciudadanos y ciudadanas bolivianos, bolivianas, nuestra población con cualquier entidad pública del nivel central del Estado e inclusive ojalá las entidades territoriales autónomas puedan ir avanzando paulatinamente también en la digitalización de sus procesos. Según el proyecto, la ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de la información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas a que presten servicios públicos delegados por el Estado. La ley prevé varios aspectos, prevé varios elementos correlativos, coetáneos a este hecho fundamental que es el ejercicio de deberes y derechos en el mundo digital. La ley nos va a permitir darle validez legal y jurídica a todo lo que hagamos y de esa forma respetar el derecho que tienen los ciudadanos de utilizar los medios digitales para realizar trámites, para acceder a información pública, para recibir los servicios que presta el Estado. El artículo 5 del documento establece que bolivianos y extranjeros mayores de 18 años deben registrarse ante las entidades responsables y obtener sus credenciales de ciudadanía digital. Sin embargo, esto es observado por la oposición. Es generar una instancia, es decir, el Ministerio de la Presidencia, porque de ahí depende ahora, a Getic que tiene el control de toda la información de los ciudadanos. ¿Cuál es el propósito de la creación de esa nueva central de información de la ciudadanía? ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Qué se quiere hacer? Con el pretexto de que solo a través de la vía de la interoperabilidad, o sea, solo vamos a mandar datos encriptados, cuando en realidad quienes trabajan en los temas de informática saben que eso se puede desencriptar y por lo tanto su información no gozará de lo que dice la Constitución. Asimismo, establece que con la implementación de este proceso ya no será necesaria la presencia de las personas y de la presentación física de documentación para respaldar el trámite o solicitud planteada ante determinada entidad pública o privada.